Magic, Bird, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Dr. J, Zomas... Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. Especial prenavideño, era baloncesto, vamos a hablar del primero Lestar que se disputó en la NBA. ¿Qué tal Manuel, cómo lo llevas? En mi mejor momento, José Manuel, sigo un poco fastidiado desde la semana pasada, pero heroico. Pero pues de verdad, de lo que no hay, lo das todo por este podcast, impresionante. Y bueno, pues vamos a hablar aquí esto del Lestar, estos especiales que vamos a hacer preparando la temporada 83-84, que está ahí calentita. Así que nada, comenzamos. Pues vamos a hablar de este primer Lestar de la NBA que se disputó en 1951, Manuel. Sí, la liga ya se denominaba NBA, desde la temporada 49-50, tras la unión entre la BAA, Basketball Association of America, y la NBL, National Basketball League. La primera tenía los mejores pabellones en ciudades grandes, y aunque tuvo solamente tres temporadas de existencia, fue la que tuvo el poder en la unión. José Manuel, eso es curioso, ¿no? Cómo la evolución de la liga te lleva a que una liga como la NBL, que llevaba ya una década, pues se quedase estancada, ¿no? Un poco lo que le pasó a la ABA, ¿verdad? Sí, al final siempre cuando hay uniones hay una que es más poderosa que otra, y quizá la que a priori parecía menos es la que terminó prevaleciendo. Correcto. Equipos, pues de esta campaña 50-51 estaban en el Este, División Este, que se llamaba, Philadelphia Warriors, Boston Celtics, New York Knicks, Syracuse Nationals, que luego fueron los 76ers, Baltimore Bullets, y Washington Capitals, que cerró cuando llevaba 35 partidos. Ni los Bullets ni los Capitals tienen nada que ver con los Washington Bullets, ahora Washington Wizards, porque estos iniciaron la liga en 1961 como Chicago Packers, lo hemos contado también. Y en la División Oeste estaban Minneapolis Lakers, Rochester Royals, que luego fueron Kansas City o Maha, ¿no? Kings. Sí. Y luego, bueno, los Sacramento Kings, Fort Wayne Pistons, que fueron luego los Detroit Pistons, Indianapolis Olympians, nada que ver con Indiana Pacers, y Three Cities Black Hawks, que se llamaban así porque jugaban en tres ciudades, luego fueron los San Luis Hawks, y posteriormente los que son ahora Atlanta Hawks. Y los campeones hasta esta temporada 1950-51, pues en la 46-47, Philadelphia Warriors, la siguiente Baltimore Bullets, la siguiente Minneapolis Lakers, Minneapolis Lakers, y en esta conseguirían ser campeones los Rochester Royals, porque Mike Kahn estuvo lesionado en esos playoffs. Sí, lo contamos en el especial, que le dedicamos también a la figura de Mike Kahn, que quien quiera lo puede escuchar, que lo tenemos colgado, lo pueden ver a través de nuestro Excel, y un poco vamos con lo que fue la génesis de este primer All-Star, que se iba a celebrar en esta campaña 50-51, pero que ya se había estado trabajando con anterioridad. Fue el responsable de publicidad de la Liga en esos momentos, que era Haskell Cohen, el que primero pensó ya en 1950, en que un partido que reuniera a los mejores jugadores de una Liga, que estaba casi en pañales, como era esta NBA, en esos momentos, porque podía ser un buen reclamo para vender el producto, más o menos siguiendo el ejemplo de lo que ya se estaba haciendo en la Liga de Béisbol, que fue un poco en lo que se basó. Eso es, de hecho en la MBL, la Liga Profesional de Béisbol de Estados Unidos, desde 1933, ojo, con asistencias que rondaron los 50.000 espectadores en los dos primeros años, sin dudar el deporte rey de Estados Unidos en esa época, y lo fue. Y la NHL de hockey sobre hielo desde 1947. Evidentemente no era una idea novedosa, pero sí parece, José Manuel, que era necesario hacer esto. Sí, al final hay que darse a conocer de alguna manera, y creando eventos, pues consigues que se hable de ti en prensa, y de alguna manera haciendo cosas que se salgan de lo común, cuando estás empezando es con lo que te das a conocer. El comisionado de la NBA, que era por aquel entonces Maurice Podoloff, no es que comprara la idea desde el primer momento precisamente, pero al menos sí tuvo la suficiente curiosidad, pues como para escuchar en qué estaba pensando Cohen, y trasladar así el proyecto a los propietarios de los equipos, a ver cómo respiraban estos. Hablando de Podoloff, fue el comisionado de la NBA de 1946, desde que se creó la liga, aunque era la BAA ese año hasta 1963, y era a la vez comisionado de la liga de hockey, la NHL, algo que ahora yo creo que sería inviable, ¿no? No sé si no sería hasta ilegal, ¿no? Pues seguramente, pero vamos, con los monstruos que son ahora a nivel corporativo, estas ligas profesionales, vamos, no hay ser humano que pudiera dar abasto con eso. Ya cuesta creer que sean capaces de llevar una liga sola, al menos la NBA, la NHL, no tengo ni idea de cómo es, pero supongo que será casi igual de complicado que la NBA. Y desde luego, bueno, pues eso, otra época totalmente, y estamos hablando que estos propietarios, cuando recibieron la idea que les trasladó Podoloff, pues bueno, hubo de todo, y el que lo vio más claro fue Walter Brown, que era el dueño de los Boston Celtics en aquel momento, que pensó que era una idea brillante, y se ofreció enseguida a prestar el Boston Garden para celebrarlo, llegando a comprometerse a cubrir cualquier potencial pérdida que pudiera suponer el evento, porque creía realmente que a la larga, al menos en el medio plazo, iba a terminar ayudando a la proyección de la liga, y desde luego se ve que Brown apostaba fuerte por el proyecto. Sí, sí, fue el primer presidente de Celtics, hasta su fallecimiento en 1964, un presidente a la antigua, ¿no?, que dirigía la franquicia de primera mano, como todos los presidentes de entonces, y al que los jugadores respetaban y tenían cariño, la verdad que, bueno, un clásico. Un histórico de la franquicia, desde luego, y cuando se empezó a hablar seriamente de montar un partido de exhibición con los mejores jugadores de la liga, que fue en el verano de 1950, pues casi la primera cuestión deportiva que surgió fue si los propios jugadores se tomarían en serio un partido así, o aquello se convertiría, pues, en poco más que un correcalles, con todos tirando la primera oportunidad, que es un poco lo que tú y yo pensamos, que es el All-Star actualmente, y vemos que ya se pensaba hace 70, más de 70 años, Manuel. Sí, sí, vamos, ven lo de 2021, cinco o seis años atrás, incluso más, y les da un patatús. De hecho, el All-Star fue un partido competitivo, con las reservas del caso, hasta entrado el siglo XXI, luego ya se ha convertido, como dices tú, en una verbena. Tiene su público, no decimos que no, pero es otra cosa. Además, que crear en esa época el All-Star tenía sentido, ¿no?, por ver a todos los jugadores juntos, incluso si se, cuando se echaban por televisión, porque claro, no todos los partidos se veían, ¿eh? Como decimos, era un deporte minoritario, y bueno, tenía cierto encanto. Bueno, no es que no todos los partidos se veían, es que prácticamente no se veía ninguno. Hay ninguno, exacto. Había emisoras de radio que te hablaban, pero claro, a lo mejor tú no habías visto nunca eso, a Bob Petit o a Bob Cousy, ¿no? Y simplemente escuchabas a... Pero estamos centrados en los 80, José Manuel. Bueno, sí, pero vamos, que en esa época estamos hablando de, sí, como una liga de ahora de un deporte que no practicáramos nadie, ni conociéramos, y que se hubiera creado hace cinco años, como quien dice, pues la exposición que conseguiría incluso hoy en día. Pero bueno, el caso es que una vez que se discutió el tema, lo que decimos, entre todos los propietarios, al final se vio como una buena idea y se decidió que a mitad de la temporada 50-51, pues se celebraría un partido en el que se enfrentarían a los mejores jugadores de la división este contra los de la oeste. No hubo votación de los aficionados para este primer partido de las estrellas. Las elecciones, pues se pensó que lo mejor era que las hicieran los periodistas deportivos de todo el país, que seguían la liga, y que solo podrían seleccionar a aquellos jugadores de equipos de ciudades distintas a donde se editara el periódico para el que trabajaran, un poco buscando eso, que no votaran solo a los jugadores de su ciudad. Y no se hizo pensando en posiciones, no importó la posición que ocuparan en el campo los jugadores, se elegirían 10 jugadores por división más dos reservas. Y los entrenadores serían, como ahora, los de los dos mejores equipos, los equipos con mejor récord de cada división en el momento previo al partido. Al menos un jugador por equipo y no más de tres de la misma franquicia. Que esto se mantuvo hasta 1973. Esto se lo, bueno, aparte de investigarlo, me acuerdo que se lo leía a Óscar Villares, me sorprendió y, bueno, me ratificó y ya digo, lo hemos buscado en la NBA. Que es curioso y, José Manuel, para mí tiene todo el sentido, porque el All-Star yo lo veo un poco como unos Juegos Olímpicos, ¿no? Oye, sí, que tienen que ir los mejores, pero el sentido de esto es enseñar a los jugadores de los distintos equipos, ¿no? Si al final, pues, de Celtics van cuatro y de Pistons van otros tres o cuatro, pierde un poco el sentido, creo yo, ¿eh, José Manuel? Fíjate que yo soy para eso más de, oye, lo que surja, pero entiendo que el sentido del All-Star es intentar dar publicidad, ¿no? En esos momentos yo sí lo veo muy, una idea muy buena. Hoy en día, bueno... Bueno, ya lo de hoy, ya te... Claro, ya oí lo que tú dices, que yo, si quieres ver al peor equipo de la Liga, puedes ver todos los partidos, hasta los entrenamientos. O sea, que no hay ningún problema, pero en aquel momento yo sí lo veo una idea muy, muy lúcida del que la tuviera, porque realmente es eso, que si al final ibas a llevar solo de los dos mejores equipos de cada conferencia a cinco de cada uno, pues, no tenía mucho sentido. Y con estas premisas, pues, las plantillas para ese primero All-Star quedaron así. Las elecciones unánimes de todos los periodistas, entre todos los que tuvieron votos de todos los periodistas para el equipo del Este, fueron Vince Borilla y Dick McGuire, que ambos eran de los New York Knicks, se volvió un alero y McGuire un base, futuro Hall of Famer. Dolph Sage, un pivo de los Syracuse Nationals, también futuro Hall of Famer. Y Ed McCauley, otro pivot, en este caso jugando todavía en ese momento en los Celtics, también futuro Hall of Famer. Y el resto de la plantilla del Este, que también tuvieron, fueron los más votados, aunque no fueron unánimes, fueron Joe Fulks, un ala pivot, también otro Hall of Famer. Paul Addison, alero, futuro Hall of Famer. Andy Phillip, un base escolta, que los tres jugaban en los Philadelphia Warriors. También fue Red Rocha, un pivot de los Baltimore Bullets. Harry Galaty, ala pivot de los New York Knicks, futuro Hall of Famer. Y Bob Coussey, el base de los Celtics, futuro Hall of Famer. Que curiosamente eso, no fue una elección unánime en ese momento. Así que lo que quedaron fueron dos bases, un base escolta, dos aleros, dos alas pivot y tres pivots. Estamos hablando de siete Hall of Famer, con Joe Blatschick, de los Knicks, el equipo más representado, junto con los Warriors, en este equipo del Este, con tres hombres, pues como entrenador de este equipazo, desde luego. Sí, sí, hombre. A ver, Ed McCauley fue uno de los jugadores que tuvo que entregar Red Auerbach a los San Luis Hawks para conseguir a Russell. Ojo, siete veces All-Star de manera consecutiva, desde este, que fue el primero, incluida la temporada del traspaso, y cuatro veces All-NBA. Dolph Seis, pues doce veces consecutivas All-Star, una leyenda, este sí que es de la crema de la liga, el mejor alero de la década, y con Coussey, pues posiblemente el mejor jugador, porque Maikan solo duró la primera mitad de década y Bob Petit llegó en la segunda, que quizá eran jugadores de más nivel, de un poco más nivel. Pero vamos, es que este hombre, desde la temporada 49-50 a la 60-61, siempre en los mejores quintetos, seis veces en el primero y seis en el segundo. Paul Aricin, diez All-Stars consecutivos. De hecho, no jugó en la 53, en el año 53 y en el 54, porque estuvo en los Marines, José Manuel. Otro alegrado, ¿qué te parece? Un hombre, como tiene que ser, de pelo en pecho, a pelear por su país, por el tío Saab. Bueno, esto ya lo hemos comentado otra vez. Esto del Paul Aricin, perdón, y lo de David Robinson retrasando su entrada en la liga dos o tres años. Sí, o sea, hoy en día pensar que un jugador esperara hasta los 24 años como David Robinson para entrar en la liga, para servir en la marina, es impensable, vamos, absolutamente. Y ya que fuera número uno del draft y estuviera dos años, aunque fuera de los 19 a los 21, pues también. Sí, bueno, le pasó también a Sam Jones, no sé si a Cliff Hagan, pero bueno. Y bueno, Bob Coussey, 13 All-Stars consecutivos, MVP de la liga en el 57. Bueno, una leyenda, ¿no? De hecho, fue el único base escolta que lo logró junto con Oscar Robertson en el 64, hasta que Magic lo logró en el 87. A Magic era un base de estos raros, ¿no? Diez veces en el mejor equipo, no en uno de los dos, en el mejor de manera consecutiva, y eso en el segundo, bueno, lo ha dicho una leyenda. Harry Galatin, pues siete, debe estar consecutivos, y Dick McGuire, siete. Aunque no consecutivo, vamos, que es lo que hemos dicho, José Manuel, que aquí no había ningún tuercebotas, o sea, eran lo mejor de lo mejor durante mucho tiempo. Sí, sí, era eso, que realmente era la crema absoluta de la liga, y eso, o que lo habían sido, lo estaban siendo, y que lo serían durante varios años. Y en el oeste, pues aquí, como elecciones unánimes, estuvieron George Micah, en el Pivot y futuro Hall of Famer, junto con Bert Mikkelsen, de los Minneapolis Lakers, también este Mikkelsen otro Hall of Famer, Fred Schaus, un alero de los Fort Wayne Pistons, Alex Grousa y Ralph Baird, Grousa, Pivot y Baird escolta, los dos de los Indianapolis Olympians, Franky Bryan, un base de los Tri-City Blackhawks, y Bob Davis, el base de los Rochester Royals, también futuro Hall of Famer. Y el resto de la plantilla, elegido sin ser de lo de manera unánime, pues fueron Larry Fuchs, el Pivot de los Fort Wayne Pistons, Jim Pollard, el alero de los Minneapolis Lakers, futuro Hall of Famer, y Dick Edelman, el alero de los Tri-City Blackhawks. Así que en esta plantilla del oeste, del All-Star del 51, dos bases, una escolta, tres aleros, un ala pivot y tres pivots. Cuatro Hall of Famers, y entrenados ahí en la banda por John Kundal, el mítico entrenador entonces de los Minneapolis Lakers, que también era el equipo más representado del oeste con tres jugadores. Sí, bueno, decir que Alex Grousa y Ralph Baird, de Indianapolis Olympias, ambos fueron expulsados de la liga al finalizar esta temporada, por un amaño de apuestas en la NCAA cuando jugaban en Kentucky, los suspendieron de por vida. Bueno, fue un escándalo de la leche, ¿no? En la NCAA, José Manuel. De hecho, dicen que aprovechó la NBA también para este El Star, para ver si este bajón de la NCAA los impulsaba a ellos. Sí, sí, sí. Una de las... O sea, en ese momento, de baloncesto sí se hablaba, era por el baloncesto universitario, desde luego, no por el profesional. Y esto sí, esto fue portada en la prensa, todo el escándalo este que afectó a los jugadores de Kentucky. Exacto, bueno, Bob Davies, que fue Cousy antes de Cousy, ¿no? Fue un poco el inventor, entre comillas, de jugadas y pases así, espectaculares. Cuatro veces el Star de manera consecutiva. Se retiró en 1955, ya con 35 castañas. Claro, este venía de otras ligas, cuatro veces integrante del mejor equipo de la liga, y una del segundo, bueno, superélite. Mike Khan, el mejor jugador de la liga, desde el 49 al 54, consiguiendo cinco anillos en seis temporadas con Minneapolis, siempre en el mejor quinteto de la liga, y no fue MVP, porque este premio se empezó a entreganar en el 56, que el primer ganador fue Petit. José Manuel, si no este hombre, hubiera sido MVP todas y cada una de las temporadas. Pues seguramente. Pero bueno, Ben Mikkelsen fue seis veces All-Star, y clave en estos Lakers de Mike Khan, y luego, bueno, luego, por último, Larry Fuss, pues ocho veces All-Star, insistimos, como decimos. Todos jugadorazos como la Copa de un Pino. Es decir, que los titulares se eligieron, viendo las posiciones que ocupaban los jugadores, no a las votaciones, y fue decidido a criterio de los entrenadores de cada uno de los equipos. Otro dato, tres rookies de esta temporada 50-51 estuvieron entre los elegidos. Bob Cousy por Alixin en el este, y Larry Fuss en el oeste. Y sobra decir que en este momento, pues todos fueron jugadores de raza blanca. Sí, era una liga blanca. De hecho, esta temporada, precisamente 50-51, debutaron cuatro jugadores negros. Chuck Cooper, Earl Joy, Nat Sweetwater, Clifton y Hank Dezoni. De hecho, hasta 1963, no hubo en ningún equipo más de cuatro jugadores negros en cada uno de los equipos. El primer jugador negro en disputar el partido de las estrellas fue precisamente Hank Dezoni en 1953. Como tú dices, hasta que no llegó Bill Russell, Jim Baylor, Will Chamberlain, eso fueron las cabezas, pues la liga de hecho no empezó a cambiar la liga. Y las cabezas pensantes decidieron que el mejor momento para celebrar este partido iba a ser el 2 de marzo de 1951, un viernes, y pues fue ahí cuando se celebró el primer All-Star de la historia de la NBA en el Boston Garden, como ya habíamos dicho que Walter Brown lo habría ofrecido, y consiguieron juntar a 10.094 espectadores. La capacidad del Boston Garden, es decir, que en ese momento era de 13.909 espectadores, así que una buena entrada, sin más. No estaba mal, pero no lo llenaron. Se trató de envolverlo de la mejor manera posible para publicitar un producto que en ese momento era, como decimos, hasta precario, podríamos denominarlo. Ejemplo de cómo eran las cosas entonces, pues para motivar la competitividad, los 10 jugadores del equipo vencedor recibirían 100 dólares, 100 pedazos de dólares, pero en bonos de guerra, no en billetitos, Manuel. Sí, de hecho, este Haskell Coghen, el de marketing de la NBA, creo que era de marketing, hemos dicho, le pidió a Podolov entregar un regalo a cada jugador, pues yo qué sé, un pin, un anillo, pero este le dijo que nada de gastar más de 2 dólares con 25 centavos por jugador, que bueno, que al cambio, pues yo qué sé, serían 50 dólares, o 25, vamos, insistimos, otro Mundial. Al final se negoció con una tienda local y se consiguió un televisor por jugador, insistimos, José Manuel, que es exacto, otro planeta de otro sistema solar. Y de cara a que fuera visto como un gran espectáculo, pues los jugadores fueron presentados uno a uno, algo que no se hace entonces en los partidos normales, por así decirlo, y entraron al campo driblando la pelota, atravesando un aro de papel gigante, iluminados por un gran foco, mientras el resto del estadio estaba completamente a oscuras. Y bueno, esto puede parecer simplón, pero era toda una locura para esa época donde decimos que no había presentaciones directamente, salías y empezaban a jugar el partido. Y con todo esto circo que se montó, por así decirlo, pues la primera canasta de la historia de un All-Star Game fue para Dolph Seins, pivot, como hemos dicho, del equipo del Este, a los pocos segundos de comenzar el partido, con una suspensión de seis metros, característica suya desde la esquina izquierda, a pase de Andy Phillips. A dos manos, José Manuel. Claro. Dolph Seins era a dos manos, pero era un tiro en suspensión, y esta era característica de él. Y bueno, la verdad que si empieza el partido, tenemos ya, diremos, enlazaremos un vídeo, y la verdad que es muy bien. Sí, pusimos también nosotros un tweet de este jugador para que se viera cómo jugaba, y el ranco que tenía con ese tiro clásico suyo, el padre, Danny Seins. Ya empezaremos a hablar de él la próxima temporada en los Nuggets. Y bueno, todos daban como favorito al Oeste, básicamente por tener a George Maika, que recordemos, era Mr. Basketball, y lo que tú has comentado, el mejor jugador sin discusión de la liga en esos momentos, el gran dominador, pero se vio desde el salto inicial, pues que no le iba a tener fácil para poder hacer su juego. Ahí el ídolo local, Ed McCulley, recordemos que su apodo era Isier, se tomó el partido como una cuestión personal, y se empleó a fondo en defensa desde el principio, ya hemos dicho que tonterías las justas en esa época, en este baloncesto, y en ataque, pues no paró de retar a Maika, eso se tomó para intentar demostrar que no había tanta diferencia entre ambos, y él pues se empleó al 100%. Sirva como ejemplo que la primera canasta de Maika llegó tras seis fallos, y cuando se llevaban jugados más de 11 minutos de partido, y en ese momento McCulley ya estaba en 11 puntos, así que lo que decimos, que estaba claro que este no había salido a pasear. Al final, pues el Este dominó el partido claramente, ganó todos los cuartos menos el último, y venció por 111 a 94. El MVP fue para el gran McCulley, que acabó con 20 puntos, con un 7 de 12 en tiros de campo, 6 de 7 en tiros libres, más 6 rebotes, y que fue pues sin duda el mejor, y aparte de McCulley, pues otros jugadores destacados en el Este, el ya mencionado autor de la primera canasta, Dolce Hage, que acabó con 15 puntos, con un 7 de 10 en tiros de campo, con más 14 rebotes, y también Bob Coussey, que se marcó casi un triple doble, 8 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, aunque con un 2 de 12 en tiros de campo, que también es algo, pues, que siempre estuvo ahí en el debe de Coussey, y en el Oeste, el mejor fue Alex Grossa, con 17 puntos, con un 8 de 16 en tiros de campo, a lo que sumó 13 rebotes, mientras que Maika se quedó con esa defensa de McCulley, pues en 4 de 17 tiros de campo, para 12 puntos y 11 rebotes, y terminando bastante frustrado, ante un McCulley, que al menos en este partido, sí que ha sido frenada al gigantón Maika. Sí, hombre, ya decimos que claro, en esa época, como en todas, el plus de, pues eso, de tomarse el partido como algo personal, ya decimos que esto suele estar bromas ningunas, y lo han dicho muchos jugadores, de esas épocas, que claro, cada uno quería, Karim lo decía mucho, decía claro, yo me enfrentaba a Willis Reed, y ahí ya no tenía la defensa de los Knicks, que me hacían 2 y 3 para 1, ahí éramos 1 para 1, y yo quería pasarle por encima. Dejaremos el enlace, como he dicho antes, a un resumen del partido, creo que son 5 o 6 minutos, para que se vea el dinamismo, y ese juego de pases rápido y en horizontal, o sea, se tiene una imagen, José Manuel creo distorsionada, de que jugaban a 2 por hora, y es mentira, y aparte luego, el tema de la cámara, la velocidad de las frames, de cada una de las escenas, yo creo que hay que verlo, y realmente era un juego rápido y dinámico, lo que pasa que claro, lo dicho hasta que llegaron estos jugadores, tipo Bill Rush, el Jim Baylor, Will Chamberlain y otros, pues el juego no se hizo vertical, es decir, no se empezó a jugar por encima del aro, pero que hay cositas, bueno, y Kussi deja un par de pases, que lo vean, delicatessen. Total, la verdad, que merece la pena verlo, y disfrutarlo, un partido que, en el que hubo mucha notación, y con más acierto para el este, que acabó un poquito por encima del 46%, frente al, bastante pobre, incluso para la época, 32,7% para el equipo del oeste, por compararlo con lo habitual en esos momentos en la NBA, en la temporada 50-51, pues la media era 84,1 puntos por partido en temporada regular, con un 35,7% en tiros de campo, así que, pues vemos eso, que este partido, aun tomándoselo en serio, pues hubo más alegría, entre ambos equipos, de hecho se hicieron 200 tiros de campo, cuando la media de la liga en ese año era en 167, un poquito más de 167, así que, pues lo dicho se ve que hubo más rapidez, un poquito menos de defensa, y en general, pues a más alegría en el juego, lo que viene siendo un partido de exhibición, pero muy alejado de, desde luego de ser una pachanga, como se acabó convirtiendo en este siglo XXI. Sí, 127 rebotes y 51 faltas, que son pocas, para la época que se iban a 60, 70. Y, pues después de este, se vio que la idea funcionaba, y que había venido para quedarse, el All Star de la temporada siguiente, de 1952, volvió a celebrarse en Boston, porque se vio que había funcionado, ¿por qué cambiarlo de ciudad? La NBA quería asegurarse, que aquel invento, pues pudiera ser algo duradero en el tiempo, y curioso, que en Boston, se celebraron las dos primeras ediciones, otras dos más, hasta 1964, y que desde entonces, que vamos ya para 57 años, pues ninguno del Star Games ha vuelto a disputar, en cancha de los Celtics, que es un dato, que me dejó bastante sorprendido, lo de ver eso, que no se ha vuelto a jugar en Boston, que seguramente tendrá alguna explicación, y si alguien la sabe, pues que nos la cuente, porque yo no lo he buscado, pero me ha resultado, con lo que es Boston, y estamos hablando de 57 años, que no se haya jugado nunca más ayer el All Star, que es realmente sorprendente, pero ahí queda para la historia este primer. Visto este primer All Star Games, que queríamos hablar de él, por la curiosidad, y las tremendas diferencias que había, de lo que era la NBA, entonces a lo que es ahora, y cómo fue la génesis, de este primer All Star Games, y lo importante que ha sido, posteriormente para el desarrollo de la Liga, de hecho sigue siendo el evento, más importante de la NBA, ya lo de menos es el partido, pero todo lo que mueve, a nivel de marketing, y de exposición mediática de la Liga, sigue siendo actualmente, el partido más visto del año en la NBA. Hombre, no sé tú José Manuel, creo que como yo, yo cuando empezó la NBA, sobre todo en la 87-88, que creo que fueron las primeras finales en directo, no sé si las anteriores, yo era las finales, el All Star, y luego sí, te ponían el Chicago-Atlanta, el Lakers-Boston, pero esos dos eventos, eran los que no te perdías, vamos, te tenían que cortar un brazo. Sí, yo luego, era el único momento del año, en que me dejaban dinero, la semana después del All Star, para tener gigantes, y luego en el mes, comprar el nuevo básquet, que también para ver las fotos de los mates, y con las que luego al año siguiente, pues hacía la carpetita, el que habla. Sí, esas las hemos tenido. y me compraba lo que había en el kiosco, que tuviera con lo del All Star, porque realmente me parecía alucinante, el ver ahí a los jugadores todos juntos, y que realmente eran un espectáculo los partidos. Sí, hombre, es que pillamos lo mejor. Yo ya he dicho, para mí, del 88 al 93, por muchas razones, luego creo que en la época de Iverson, Garnett, Sakil, Kobe, estuvo bien, pero yo creo que del 88 al 93, con, sobre todo, ya lo he dicho, Jordan, Magic y Barclay, un nivelazo, a nivel de espectáculo, muy bueno, por lo menos es lo que recordamos, ¿no? Sí, sí, por eso, pues era lo de ver cómo empezó la película, y cómo se regalaban televisores, y se les daban bonos de guerra a los jugadores, por estar, que seguramente, pues ahora también aceptarían. Bueno, realmente ahora no les dan nada, ¿no? Pero todo lo que mueven de dinero, con las marcas, y presentando modelos de zapatillas, y todo esto, pues es, bueno, otra dimensión, otra dimensión completamente distinta, a lo que había en el año 51, así que, nada, es el primer especial que hacemos, de estas navidades del 21, llegamos hasta aquí, Manuel, no sé si quieres tú, apuntar algo más. No, no, como siempre, en la descripción del audio, dejamos el blog, el Excel, con todos los programas, incluidos los especiales, la cuenta de Twitter, arroba era baloncesto, el canal de YouTube, el grupo de Facebook, el canal de Telegram, y el correo electrógeno, era baloncesto, arroba gmail, punto com. Perfecto, pues, llegamos al final de este programa especial, el primero de estas navidades, un saludo para todos, y si no pasa nada, pues nos encontramos por aquí, ya metidos de lleno en navidades, la próxima semana. Fuerza y honor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.